José Calvente Cubero 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 pero además no llego. Sí me asombra esa parte histórica donde él fundamenta cada uno de los meses, como ya se ha dicho aquí previamente, cada uno de los meses va colocando esas recetas propias de los campos de arñuelos, propio de la gartera, propio de los diversos pueblos que hay aquí, y lo engarza con ese tiempo del frío, del calor, del menos calor, del frío, de la siembra, de la siega, con lo cual, bueno, es ese añadir o juntar la historia con la historia propia nuestra que hemos conocido, yo soy más joven, quizás poco la edad media que podamos estar aquí, de que hemos visto cocinar en nuestras casas, en nuestros abuelos, pero nos faltaba decir de dónde viene, cómo se ha engarzado eso históricamente, y él, como buen investigador, pues se esplaya, claro, hace un libro de cocina y ahí me perdonas que yo te hiciera contigo, es para la alabanza, no es por otra cosa, sino que para mí dedica poco a parte histórica y más a la receta, entonces, bueno, pues en algo teníamos que estar en desacuerdo, ¿no? Claro, es un libro de cocina, con lo cual yo me tengo que callar y le tengo que dar la enhorabuena a Miguel Ángel por haber sabido hacer eso. Pienso que para la historia local, estamos aquí en un museo donde uno, yo según entro, ya me lo enseñó él a mí una vez, pero os aseguro que esta noche, según he ido subiendo cada peldaño de esas escaleras de ahí, el corazón se me iba encogiendo, pues decíamos, estamos en un parque, en un sitio donde la historia pesa, donde la historia está cojando en la gente. Y ha tenido la grandeza de atreverse, porque para mí ha sido un gran, no sé, un gran esfuerzo, el que se atreva a presentar su propio libro dentro de este empaque que tenéis aquí tan maravilloso de vuestra historia. Luego ya forma parte ese libro de algo de la historia propia de aquí, de la cartera y de los campos de Arñuelo. Yo no te dedico a ninguna palabra más, sabes que tenemos la amistad que nos tiene que perdurar mucho tiempo. Agradezco, y ahora me perdonas que me pase a tu campo, agradezco a las autoridades que estén presentes contigo, porque te hacen mucho honor, y a todos los amigos, y yo personalmente desearos felices navidades a todos. Gracias.